TicTic. TicTic es una aplicación de gestión de tareas y listas dependientes que ofrece una amplia gama de funciones para ayudar a los usuarios a mantenerse organizados. Los usuarios pueden crear tareas, establecer fechas de vencimiento, recordatorios y prioridades. La aplicación también incluye una vista de calendario, una lista inteligente y opciones de sincronización en múltiples dispositivos. Además, TicTic se integra con otras aplicaciones populares de productividad y ofrece una versión gratuita y una versión premium con características adicionales. Es una opción versátil para la gestión de tareas y proyectos. Gracias por ver el video.